ECO ALFA 8, UNIÓN RADIO LIMA PORTABLE ECO ALFA 8, UNIÓN RADIO LIMA PORTABLE Desde el servicio geodésico al gallego, QRZ ECO ALFA 1, ALFA HOTEL PAPA ECO ALFA 1, ALFA HOTEL PAPA 59 Gracias por el 59, 59 para vosotros también, un saludo, felicidad Ok, Cordiales 73, buenas noches, ECO ALFA 8, UNIÓN RADIO LIMA PORTABLE